Días que según un estudio realizado a 16 pacientes con tipo de cáncer de sangre conocido como leucemia linfoblástica aguda, lograron que 14 de ellos tuvieran una remisión completa luego de que fueran modificadas sus células T a través de la inmunoterapia contra el cáncer. Esto es algo muy novedoso, comentan ustedes. Cuéntenos un poco más acerca de este tratamiento. Bueno, realmente todavía está en investigación, pero es un tratamiento que lo que hace es tomar las células T, que es un tipo de linfocito del individuo. Las células T, ¿qué función tiene nuestro cuerpo? Vigilar cualquier cambio maligno, premaligno o alguna célula normal y destruirla. Entonces, este tratamiento se basa en tomar las células del individuo, modificarlas con un virus para que ellas ataquen la célula de la leucemia linfoblástica aguda de tipo B. Ok. Y posteriormente esas células son regresadas al individuo. Entonces, lo que estamos usando es nuestras propias células que no reconocen como malignas las células de la leucemia, se modifican fuera del cuerpo y posteriormente son regresadas al cuerpo para que hagan su función identificando a esa célula como maligna y destruirla. Y ha tenido hasta ahora buenos resultados. Ha tenido buenos resultados. Los resultados son estudios clínicos, todavía no son medicamentos, no podemos llamarlo un medicamento porque es una inmunoterapia. No está oficializado, pero por lo menos los resultados preliminares en los pacientes que no tenían ya opción de tratamiento ni con quimioterapia ni con trasplante, estamos hablando de pacientes que ya habían fallado la quimioterapia y fallado el trasplante, se ha reportado que en dos años 70% de estos niños están vivos. Entonces, eso es un éxito que es importante para nosotros los hematólogos y se está estudiando probablemente en dos o tres años vamos a tener ya los primeros ensayos clínicos oficializados a nivel mundial para este tipo de terapia. Ojalá que sea así porque ayudaría a darle muchísima esperanza a una gran cantidad de personas, sobre todo niños que están atravesando por esta enfermedad. Doctora, en este caso hablábamos de que no se conocen las causas exactas de la leucemia, pero existen factores genéticos, inmunológicos y ambientales asociados a esto. ¿Por qué se habla del componente genético, por ejemplo? En la actualidad se considera que la leucemia linfoblástica aguda nace desde que el niño es concebido. O sea, se desarrolla, puede surgir durante el embarazo por alteraciones ambientales desconocidas. A lo mejor un cuadro viral en la madre o un medicamento que tomó o exposición a cualquier evento ambiental. Entonces ocurriría el primer golpe, así es como se llama. El primer golpe que puede dañar el ADN, pero no significa esto que todo niño que pudiera estar con este primer golpe desarrolle al nacer una leucemia. De tal manera que después del nacimiento se necesita un segundo golpe, que puede ser exposición a factores ambientales, al estrés. Se habla de los efectos colaterales quizás de la vacuna contra la hepatitis B. ¿Qué se conoce sobre eso? No, la vacunación contra la hepatitis B no está relacionada con la producción de leucemia. Ok, eso es importante aclarar. Puede tener efectos colaterales como cualquier vacuna de presentar fiebre, malestar. Y de hecho es muy poco común que presenten manifestaciones después de la vacunación, pero no tiene ninguna relación con la leucemia. En el caso de los factores inmunológicos, doctor, ¿cuál es la predisposición que esto genera en la persona a desarrollar leucemia? Bueno, no hay ningún hecho inmunológico que te produzca leucemia. Lo que tenemos son algunas enfermedades de deficiencia inmune que tienen más riesgo de tener leucemia. ¿Por ejemplo? Ya son, por ejemplo, una enfermedad que se llama ataxia tenlajectasia. Es una enfermedad que congénita, el niño nace con ese defecto, tiene un problema de ataxia que es un problema neurológico, es un problema que afecta al cerebelo, afecta el equilibrio y produce algunas deformidades vasculares, que son como pequeñas arañitas vasculares como unas várices que tienen alrededor del cuerpo. Esto es un problema genético, es un defecto genético y eso se asocia a mayor incidencia de leucemia. Personas, doctor, o doctora, que hayan pasado por algún tratamiento de quimioterapia o de fármacos muy fuertes que hayan debilitado el sistema inmunológico, ¿pudieran tener más vulnerabilidad a padecer de leucemia? Sí, eso sí. Los sobrevivientes de cáncer que han recibido quimioterapia o radioterapia, o inclusive trasplante de médula ósea, por alguna razón siempre están expuestos a mayor desarrollo de leucemia mieloblástica aguda. Eso se llama leucemia mieloblástica aguda secundaria a tratamiento. Es una leucemia diferente a las leucemias agudas que se presentan en la población que no ha tenido este tipo de exposición a tóxicos, pero es una enfermedad diferente, es una enfermedad de muy mal pronóstico con pocas posibilidades de cura y que la única opción es el trasplante de médula ósea, la única opción curativa. Cuando el trasplante de médula ósea no funciona, ¿qué otra opción hay? Bueno, concretamente en la patología que estás... Preguntando exactamente, ¿cuándo se trata de la leucemia mieloblástica aguda? Lamentablemente si falla, toda leucemia, tanto mieloblástica como linfoblástica, la primera línea de tratamiento siempre es la quimioterapia. Así es. ¿De acuerdo? Dependiendo del tipo de leucemia, entonces se decidirá si amerita un trasplante de médula ósea o no. Pero realmente si falla a un trasplante de médula ósea, el pronóstico es sumamente sombrío para el paciente. Entonces tiene que recurrir a métodos experimentales que sí los hay, pero son experimentales de tal manera que nosotros no conocemos exactamente... Porque se habla también, doctora, de lo que es el trasplante de células madres. ¿Es realmente esto una alternativa para tratar la leucemia? En el caso de los niños no es una alternativa. ¿Por qué? Porque ya comentamos que la leucemia se desarrolla en el útero materno. De tal manera que hay un daño a nivel del ADN, a nivel del material genético. De tal manera que cuando, si se conserva el cordón umbilical de este niño, ya la sangre del cordón umbilical, pues tiene, las células tienen ese daño genético. De tal manera que pensar que en el futuro el niño pueda ser curado con sus propias células no es lógico. De hecho, eso no se plantea y no sirve absolutamente para nada. Es decir, que personas que conservan las células madres del niño, pues optando a que esto pueda servir como tratamiento en un futuro para este tipo de afecciones, pues es algo que no tiene ningún... No está planteado. Ok. No está planteado. Tenemos participación a través del Twitter. Vamos a tratar de ser bien breves con estas preguntas. Ricardo Martínez nos dice, por ejemplo, Explique qué es inmunofenotipo y por qué siendo un examen tan costoso ningún organismo del Estado lo está haciendo. El inmunofenotipo, después que nosotros hacemos la clasificación morfológica, o sea, el médico hematólogo le toma una muestra al paciente y puede hacer el diagnóstico de que se trata de una leucemia aguda. E incluso puede decir si puede ser linfoblástica o no linfoblástica, mieloblástica en este caso. Sin embargo, existen métodos actuales que definen con mayor claridad si una leucemia aguda es de tipo linfoblástica o mieloblástica. Y de eso se trata el inmunofenotipo que trata de definir en la célula los antígenos que tiene esta célula porque se expresan en forma diferente en el linfoblástico que en el mieloblástico. Ok. Y eso se hace por citometría de flujo, que es una técnica especial que sí la tenemos a la disponibilidad en nuestro país. Hay muchos centros que lo hacen y lo hacen muy bien. Y también, lamentablemente, por falta de recursos, estos estudios solamente pueden ser realizados a nivel de un hospital, de un centro privado. Hay muy pocos hospitales públicos donde lo pueden realizar. Pero la diferenciación entre si una leucemia es linfoblástica o no es linfoblástica se hace a través de la citometría de flujo. Y es fundamental para poder darle el abordaje necesario. Es el primer paso. Porque no solamente define si una leucemia es linfoblástica o mieloblástica, sino que además define en el caso de la leucemia linfoblástica, si es una leucemia linfoblástica a linfocitos B o a linfocitos T, pues como explicó el doctor José Luis López, hay dos tipos de linfocitos. Y permite precisar cuál es el tratamiento adecuado. Porque si es una linfoblástica D, el tratamiento es de mejor pronóstico que si es una leucemia linfoblástica T. Ok. Carlos por acá pregunta rápidamente, doctor. Buenos días, doctores. ¿Qué saben del síndrome de Kikuchi Fujimoto? Ese es un síndrome congénito que tiene riesgo de leucemia. Es que las alteraciones genéticas de diferentes tipos, que son enfermedades no relacionadas a la hematología, tienen riesgo porque tienen alteraciones genéticas y como toda alteración genética puede tener riesgo o aumentado de leucemia. Pero no son enfermedades hematológicas, no es una enfermedad hematológica maligna, es una enfermedad como la que explicaba antes. Una enfermedad con una base genética que produce algunas alteraciones hematológicas y tienen riesgo de transformación en leucemia. Pero no es una norma que se vaya a transformar en una leucemia. Yamilet Soto pregunta por acá, buenos días, soy un paciente con leucemia linfoblástica aguda, ¿qué posibilidad de cura tengo? Tengo 37 años. La linfoblástica aguda del adulto es una enfermedad menos frecuente, 20% de los pacientes mayores de 15 años son los que tienen linfoblástica aguda. Y es una enfermedad que la primera línea de tratamiento es quimioterapia. Si el paciente recae, o sea reaparece la enfermedad después de su primera línea de quimioterapia, el chance de que esto ocurra es alrededor del 60%. Ok. Significa que si nosotros tenemos 10 pacientes con linfoblástica aguda, 4 se van a curar con quimioterapia y 6 van a recaer. Si el paciente recae, la mejor opción es un esquema de rescate con quimioterapia y cuando no haya evidencia de leucemia en la médula ósea, un trasplante alogénico de médula ósea. Ok. Retomando un poco el punto de las células madres, el trasplante, la fuente del tejido para trasplante siempre es la célula madre. La célula madre hematopoyética es una célula que vive dentro de la médula ósea y cuando uno usa para trasplante su propia célula madre o una célula de cordón umbilical de uno mismo, eso se llama trasplante autólogo. Y cuando uno usa una célula madre de otro individuo que no es uno mismo, eso se llama trasplante alogénico. Ok. Cuando el individuo es un hermano que sea compatible con uno, se llama trasplante alogénico de donante relacionado. Ok. Y si el individuo es otro individuo que es igual a uno, pero no es familiar de uno, se llama trasplante alogénico no relacionado. En leucemia la única efectividad es el trasplante alogénico, o sea, uno no puede usar su propia célula. No el autólogo porque no estaríamos trasplantando las células defectuosas. Tú te estás trasplantando la leucemia o el riesgo de leucemia. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Cierro con esta pregunta, Héctor Luis Rivas, que me parece muy importante también su intervención. Leucemia. Mi abuela murió de leucemia, dos tías tienen leucemia. Yo y mis hijos podríamos padecerla, es hereditaria, pregunta él. No es hereditaria, pero sí hay cierta predisposición hereditaria. Uno ve con mucha frecuencia que en una misma familia, varios miembros de esa misma familia se han muerto, no solamente por leucemia, sino por otros tipos de cánceres. Hay cierto grado de predisposición, así como en muchas enfermedades en la medicina. Es decir, que este tipo de personas que tienen estos antecedentes familiares, ¿deberían entonces estar bien pendientes de cualquier síntoma de alarma, estar en constante chequeo? No necesariamente porque la leucemia es impredecible. No muchas veces se hace su chequeo habitual y todo está bien. Pero al mes, de repente, puede tener una hematología completa alterada. Entonces, hay que estar entonces bien pendiente de esas señales que envía el cuerpo. Tenemos que hacer una nueva pausa, esto está muy interesante. Al regreso, vamos entonces a determinar cuáles son esos síntomas que a usted le pueden estar indicando que debe acudir al médico y a qué especialista debe acudir. Eso es muy importante también. Ya venimos, los dejamos con este otro dato importante que preparó nuestro equipo de producción con respecto a la leucemia. ¿Sabías que la investigación liderada por científicos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, en colaboración con el Hospital Universitario de Suiza, obtuvo un resultado que los hombres tienen un mayor riesgo de desarrollar leucemia que las mujeres? Según lo publicado, las hormonas sexuales femeninas, estrógenos, podrían estar detrás de esta diferencia. ¡Gracias!